el famoso plan de tena para la nations league es mejor de lo que nos imaginamos y tiene mucho que ver con la mentalidad de cada jugador para encarar cada uno de los partidos es increíble déjame tu like tu comentario tu suscripción y mi gente ya te la sabes comenzamos el plan de luis fernando tena se basa prácticamente en principios que todos tenemos que tener claros y es que diferentes medios internacionales han podido revelar más o menos lo que tena pretende con cada uno de los jugadores y vamos paso a paso primero una de las cosas que luis fernando tena le estaría pidiendo al grupo que se quede para los partidos de nations league contra el salvador y contra la selección de panamá es disciplina primero que nada me parece increíble que obviamente más allá de saber que estás en una selección y obviamente lo más importante es una de las cosas que no pueden faltar y es la disciplina pues tena lo va a exigir en charlas con los jugadores y lo va a recalcar segundo luis fernando tena sabe y yo creo que todos sabemos que el partido más complicado es contra la selección de panamá y desde ya le pedirá a los jugadores que se mentalicen de que no es imposible ganarle a una selección como panamá en casa siendo locales siendo y teniendo todo a nuestro favor sólo simple y sencillamente esperando el buen desempeño de cada uno de los jugadores y es que también se ha dicho de que puede que federación ponga un psicólogo deportista especial para realmente tratar ese tema pero es que realmente es algo muy importante y es que a veces porque pensamos que panamá llegó a la final de copa oro de que panamá juega de forma diferente de que tienen obviamente un físico mejor de prototipo que los guatemaltecos y que por eso siempre históricamente nos han sacado ventaja porque son más fuertes más rápidos pues a pesar de eso hay que mentalizarse que se le puede ganar y tena lo pedirá obviamente a los jugadores de que en la mente esté el poder ganar ese partido que para mí es uno de los más cruciales para que guatemala al fin del día pueda ir a copa américa después de eso y sumándole a eso creo que si se llega a poner el psicólogo del que tanto se ha hablado realmente puede ser una ayuda muy importante aún no se sabe si pasará si no pasará si se quedarán con la ayuda que tienen pero realmente si se pone a alguien más o alguien un poco más experimentado en el tema puede que sea una ayuda idónea e increíble y el plan se sigue y sigue andando en que hay una fase número 3 y es que tena quiere honestidad si no estás para jugar los 90 minutos dilo si no estás para jugar ni 45 minutos dilo si tienes el deseo y le llenas los ojos a tena y crees que puedes cambiar el partido dilo lo único que tena busca siento yo con todo esto que se ha hablado es la unión del equipo en base a principios de disciplina honestidad y obviamente mentalidad fuerte dura para que guatemala pueda ir a copa américa creo que guatemala está delante de uno de los torneos más importantes de su historia y porque porque si guatemala logra realmente dar un paso adelante generar ir a la copa américa guatemala estaría haciendo historia en ser una selección centroamericana y al haberse ganado un boleto y no ir por invitación a copa américa eso sería obviamente ya histórico guatemala ya el bloquear en copa américa serían otros 20 quetzales porque porque ya sabemos que ahí competimos contra los brasil los argentina los uruguay etcétera etcétera pero realmente esta es la situación de la selección de guatemala esto es lo que pide tena este es el plan de tena para mentalizar a los jugadores y hacerles creer de que podemos dar el paso se vienen partidos muy importantes el salvador creo que es uno de los partidos más importantes y lo tenemos en casa porque porque si empezamos bien podemos continuar bien y obviamente panamá sabiendo que es una selección que tiene con qué jugar que tiene con qué ganar que tiene con qué hacer las cosas diferentes nosotros como guatemala podemos y tenemos todo a favor para poder ganar ese partido que es lo que piensas de esto déjame tu like tu comentario tu suscripción mi gente nos vemos hasta la próxima